El Señor, alabamos y bendecimos su nombre en esta gloriosa tarde por la oportunidad que nos concede de utilizar este medio poderoso para predicar la palabra. En la tarde de hoy estaremos reflexionando bajo el tema un profeta que ora por un avivamiento. Amén. Y vamos a utilizar el libro del profeta Abacuc. Amén. Antes de comenzar a leer la escritura queremos felicitar a la iglesia Nueva Jerusalén porque este ha sido un mes de muchos retos. Este ha sido un mes que ha comenzado con muchas luchas, con muchas batallas, pero hemos visto una iglesia guerrera que ha entrado en el programa de ayuno, en el programa de oración que el Señor nos dirigió para este año. Y así como otras congregaciones han entrado en mes de oración, nosotros lo estamos haciendo y sabemos que va a haber una revolución espiritual poderosa porque una iglesia que ora es una iglesia poderosa. Y mis felicitaciones a todos los miembros de la iglesia Nueva Jerusalén, hermanos y amigos que constantemente están en sintonía con nosotros. Quiero dar lectura a la palabra en Abacuc capítulo 3, versículo número 2. A la gloria del Padre del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Damos gracias al Señor que hoy podemos reflexionar bajo este tema. Un profeta que ora por un avivamiento. Vamos a entrar y contextualizar en qué momento es que Abacuc hace esta oración. Hay una historia que antecede la oración del profeta Abacuc. Abacuc es contemporáneo con Jeremías. Ambos profetizaron el cautiverio. En el caso de Abacuc, Abacuc clama, Abacuc ora, porque está viendo el pueblo envuelto en la idolatría, en la maldad. Y cuando vamos al capítulo 1, podemos darnos cuenta que Abacuc va donde Dios y le pregunta al Señor y le dice, ¿Hasta cuándo, oh Jehová, aclamaré y no oirás y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Abacuc estaba indignado por la condición de un pueblo que le daba la espalda al Dios que le había bendecido. Sin embargo, amén. Cuando miramos a Abacuc, Abacuc amaba su nación. Dios tiene que intervenir con Abacuc y le da esta revelación que está plasmada en tres capítulos. Abacuc clama primeramente por un pueblo que le ha dado la espalda a Dios. Y viene a mi mente el recuerdo, la memoria. En una ocasión tuvimos un programa radial aquí en Puerto Rico y le pusimos este nombre al programa radial, el nombre que tiene el canal de YouTube o este espacio del Pastor Julio Ortiz, que se llama Viva tu obra en medio de los tiempos. Y ya mi mente vamos a centrarnos en esa expresión del profeta Abacuc, porque cuando Dios le muestra a Abacuc, después de Abacuc indignarse por causa del pecado del pueblo, cuando Dios le muestra a Abacuc el juicio que viene a través de Nabucodonosor, los caldeos, el reino del norte, que habría de invadir a Judá, Abacuc se aflige, Abacuc clama, Abacuc ora. Distinto a lo que vemos en este tiempo, respeto el ministerio profético, aquellos hombres y mujeres que Dios usa, amén, para declarar eventos futuros. Y Dios ha dado testimonio de muchos que han declarado eventos que hemos visto el cumplimiento de los mismos. Pero soy de los que prefiero utilizar la palabra profética más segura que es esta palabra y es soltar y aconsejar a través de la escritura. Y respeto a todo aquel que fluye en esa bendición de hablar constantemente de parte del Señor. Yo respeto ese don, respeto ese ministerio. No obstante, amados hermanos, es una pena que mucha gente profetiza y para proteger su prestigio, muchas veces claman para que lo que ellos han profetizado se cumpla. Y aquí yo veo un profeta que no quería que lo que Dios le había mostrado se cumpliera. Y mayormente cuando ese cumplimiento o esa profecía es una profecía de juicio, como somos gente con sentimiento que amamos nuestro pueblo, que amamos nuestra gente y no lo queremos ver sufrir, cuando Dios nos muestra que viene juicio, que viene castigo, nos afligimos. No quisiéramos ni tan siquiera ver lo que viene sobre un pueblo que desobedece al Dios que es tan bueno y tan misericordioso. Y cuando el Señor se indigna y permite que los juicios caigan sobre una familia, sobre un individuo, sobre un pueblo, sobre una nación, la persona a la cual Dios se lo ha mostrado sufre. Esta es la realidad del profeta Habacuc. Realmente estamos en la dispensación de la ley y sabemos que tenemos que entrar dentro de ese contexto de la historia de lo que está ocurriendo. Dios había establecido, amén, que no faltaría varón que gobernara en la casa de David. Ya el reino del norte había sido disperso, pero ahora tenemos a Judá que no aprende de los errores de su hermana del norte, de Israel o de Efraín. Y vemos que hace el comete los mismos pecados. Y Dios tiene que permitir un juicio, un juicio que el profeta Jeremías llamó que iba a durar 70 años, anunció 70 años, había un profeta que decían que era solamente dos años, había un profeta que se levantaron contra Jeremías como que Jeremías mentía, pero la historia está ahí plasmada. La profecía se cumple tal como el profeta Jeremías lo había mencionado y Habacuc tuvo la oportunidad de tener una visión de cómo el reino del norte invadiría a Judá. Ahora, cuando Habacuc tiene esta visión y Dios le revela lo que ha de acontecer contra aquel pueblo que él se sentía cansado, que él se sentía hastiado, él dice, no irás, daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás, porque me haces ver iniquidad, hace que vea molestia. En otras palabras, Habacuc está indignado cuando ve el pecado del pueblo. Ahora, cuando el Señor le muestra este juicio, él hace una oración. Y de aquí es que parte la reflexión de la tarde, un profeta que clama por un avivamiento. Y él comienza diciendo, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Uno de los resultados que debe dar la palabra de Dios a cada individuo que le escucha es impartir temor. Sabemos que hay gente que cuando escucha la palabra de Dios, endurece su corazón. Faraón endureció su corazón. Amén. Y muchas personas endurecen su corazón. Cuando le predicamos la palabra, se endurecen, se rebelan, se molestan. Cuando le decimos la verdad, se molestan, se endurecen. Amén. Porque es uno de los efectos que causa la palabra. Sin embargo, Habacuc dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Cuando la iglesia sale de las cuatro paredes a predicar este poderoso mensaje, el anhelo de cada uno de nosotros es que cada vida que anda sin fe y sin esperanza puedan humillarse en la presencia del Señor, puedan, aleluya, reconocer su pecado como nosotros lo reconocimos. Porque hoy predicamos la palabra, pero en otro tiempo estábamos muertos en vuestros delitos de pecado. En otro tiempo estábamos haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Sin embargo, damos gloria a Dios porque un día tuvimos un encuentro con ese Cristo maravilloso. Amén. Y ese es el verdadero avivamiento. Cuando las almas reconocen su pecado y regresan a los pies del Señor. Y por eso predicamos, por eso utilizamos estos medios, porque queremos que esta palabra corra. Fíjense que si yo tomo dos bocinas ahora y las ponga en una esquinita aquí frente al templo, me va a escuchar la comunidad, me va a escuchar la gente que rodea el templo. Pero mire, por este medio no solamente me escucha la gente de la comunidad, sino que por este medio esto sigue corriendo por las redes sociales y todo el que quiere escuchar el mensaje lo escucha y esto puede llegar a distintas partes del mundo. Mire el avance y el alcance que Dios ha permitido que tengamos los predicadores de la palabra. ¿Para qué predicamos? Para que la gente se convierta, para que la gente reconozca su pecado, para que la gente reconozca su mal. Por eso Abacú dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí, porque la palabra de Dios debe causar temor en aquel que le escucha. Temor no de miedo, sino respeto al Dios que está hablando, al Dios que está dando instrucciones, al Dios que está demandando de su pueblo atención, el Dios que quiere ser reverenciado, el Dios que quiere ser adorado, el Dios que quiere ser servido. Por eso Abacú dice, he oído tu palabra y entró temor reverente a la vida de Abacú, porque realmente este pueblo que habría de invadir el Reino del Sur era un pueblo fuerte y él sabía que el pueblo había de sufrir. Sin embargo, él no se conforma con la visión y de momento declara en su oración y dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Cuando hablamos de avivar la obra, cuando hablamos de avivar la obra en medio de los tiempos, es que la obra del Señor pasa por distintas etapas. Y ahora me voy a limitar a hablar de la iglesia como la obra del Señor. Estoy cogiendo la experiencia de Abacú. Ya expliqué el contexto histórico de lo que estaba ocurriendo en aquella época y lo que Dios le muestra a Abacú. Y estoy trayendo esa palabra y la experiencia del profeta Abacú y la estoy aplicando a nuestros días. La obra del Señor, si no es por la intervención directa del Espíritu Santo, no estuviéramos aquí. La obra del Señor pasa por unas etapas. Y hay momentos que la iglesia entra en ese fervor, en esa pasión, en ese deseo de trabajar para Dios, de buscar las almas, de llevar el mensaje, de ayudar al perdido, ayudar a los necesitados, visitar a los enfermos. ¿Cuánto trabajo hace la iglesia del Señor sobre la faz de la tierra? Pero llega un momento, amén, que todas esas fuerzas como que se van agotando y hay como que un descuido, hay un decaimiento espiritual. Y si no es por la intervención del Espíritu Santo que comienza a tratar con los corazones, que comienza a tratar con las vidas y nos hace ver, amén, el descuido que puede haber en muchos de nosotros para que volvamos a las primeras obras, como ocurre en el libro de Apocalipsis, el mensaje a la iglesia de Éfeso, vuelve a las primeras obras, vuelve a hacer lo que hacías antes, aviva, aviva, vuelve el fuego, aleluya, del Espíritu Santo, amén. ¿Por qué hablamos de avivamiento? Amén. Fíjense que aquí en Loíza, yo vengo de un pueblo donde aquellos que les gusta pasar por piñones, ahí hay unos fogones que nos sirven, esos fogones me sirven para ilustrar lo que quiere decir avivamiento. Mire, ese fogón de momento, cuando ya la leña se está acabando, cuando ya no hay mucho material donde está el fogón, ese fogón como que va bajando, como que ya la llama no es igual de fuerte. Y usted ve que la cocinera de momento va a la parte de atrás, va allá donde está el fogón y comienza a poner leña nueva, comienza a poner madera nueva, amén. Y comienza a soplar, a soplar, saca la ceniza y deja las brasas que están más vivas, las deja en el centro y ahí ponen leña nueva. Y cuando esa madera seca, todo tiene contacto con esa, con esa brasa que queda encendida, usted ve que ese fogón vuelve y se enciende. Así mismo podemos aplicarlo a la vida espiritual. Hay momentos cuando necesitamos, amén, que la llama del Espíritu toque nuestras vidas, amén, para que volvamos a hacer lo que tenemos que hacer y lo que nos corresponde hacer. Ahora, me gusta porque él dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Él está reconociendo que en todos los tiempos necesitamos de la intervención del Espíritu Santo para que la iglesia marche, para que la iglesia camine, para que la iglesia actúe como debe actuar. Entonces, debemos hacer esta oración ahora, debemos hacer esta oración constante. Señor, aviva tu obra. Señor, anima a tus predicadores. Señor, mira a los evangelistas, a los pastores, cada uno de los que predica tu palabra. Señor, que lo hagamos con unción, que lo hagamos con denuedo, que no haya competencia entre nosotros, que todo lo hagamos como para ti, para el Señor, que lo hagamos por amor y que la finalidad principal de predicar el mensaje y predicar la palabra es que las vidas lleguen a los pies de Jesucristo. No hay cosa, hermano, no hay algo que llene más mi corazón que saber que un día predicamos en algún lugar y en una vida fue impactada. Yo no, si todos son impactados, gloria a Dios. Si hay 100 personas y las 100 personas son impactadas, gloria a Dios. Pero yo me conformo con que uno, uno, cada vez que abra mi boca, uno, me conformo con uno. Quizá usted dirá, pastor, pero usted se conforma con muy poco. Que una sola persona se impacta así, pero si yo impacto uno y otro impacta uno y otro impacta uno, hacemos mucho porque este trabajo es de todos nosotros, no es de una sola persona. Y hay miles de predicadores, hay miles de exponentes de la palabra y lo que estamos pidiendo es que esos exponentes de la palabra y esos predicadores lo hagan con unción. Que la llenura del Espíritu Santo, amén, esté en la vida de cada uno de ellos y lo hagan con pasión y que el Señor avive, levante, anime a su iglesia para que hagamos el trabajo que tenemos que hacer reconociendo el tiempo histórico en el que nos encontramos. Aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Cuál es el tiempo? Ahora nos encontramos en el tiempo del fin. Me atrevo a decir que la iglesia se acerca al evento más importante que hemos anunciado por mucho tiempo. El levantamiento de la iglesia se acerca. Oiréis de guerra, rumores de guerra, estamos mirando un lado y otro y observamos que todo el panorama profético apunta a un caos a nivel mundial y las naciones clamarán por ese ser llamado el anticristo. Pero antes que eso se manifieste, la iglesia será levantada. Si entendemos todo como predicadores y ministros del Señor que nos estamos acercando al tiempo en que la iglesia ha de ser levantada, esto debe crear en nosotros un sentido de urgencia, la necesidad de avanzar a llevar el mensaje, la necesidad de correr, corre, corre, corre. Hay un mensaje que hay que llevar, hay una palabra que hay que llevar. No se trata de ser demasiado profundo, no se trata de ser demasiado liviano. Amén. Para los gustos hicieron los codores cada predicador tiene su audiencia. Hay quien prefiere escuchar un estilo, hay quien prefiere escuchar otro estilo. No importa, lo importante es que el mensaje sea predicado, que todos los predicadores, que toda la iglesia se ponga a hacer lo que corresponde en este tiempo histórico que estamos viviendo. Debe ser el clamor de todo hombre y mujer de Dios que el Señor avive la obra en medio del tiempo que vivimos. Aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. Amén. Y esto es importante porque muchas veces perdemos el tiempo pensando en lo que pasó en el tiempo antiguo y no podemos traer aquel tiempo al presente. Eso solamente Hollywood en película, amén, es que nos presenta la película esta Back to the Fury, que entonces ese vehículo te mueve a un año específico y tú regresas allá y que arreglar algo que se hizo mal en un momento dado, eso es solamente ficción. Amén. Tenemos que vivir el presente, las experiencias del pasado nos sirven para proyectarnos hacia el futuro, no cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado. La Escritura dice lo que aquí está escrito, está escrito para nuestra munición. De los errores que cometieron estos hombres de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, aprendemos para nosotros no cometer los mismos errores, alabados en nombre del Señor, pero no podemos lamentarnos de que aquel tiempo pasó, que aquel tiempo era mejor. Si te sientas en esa butaca te vas a frustrar. Cada tiempo tiene sus retos, cada tiempo tiene su demanda, cada tiempo, aleluya, Dios tiene hombres y mujeres preparados para llevar este mensaje. Por eso es que Él dice aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer, hazla entender, hazla ver y comprender la etapa en la cual ella está transitando. No podemos ser diligentes, no podemos ser negligentes, es la palabra correcta, no podemos ser negligentes, antes al contrario tenemos que ser dirigentes en lo que Dios ha puesto en nuestras manos y todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer para su gloria y para su honra y con la finalidad de alcanzar una vida que todavía no conoce a Cristo. En medio de los tiempos hazla conocer y Él termina esta oración, por lo menos este verso, porque no voy a coger la oración completa, en este verso Él termina este verso diciendo en la ira acuérdate de la misericordia. Termino expresando lo que dice el libro de Hebreo que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y allí en el trono de la gracia vamos a hallar oportunos socorros. Muchas veces no avanzamos y nos quedamos estancados porque vivimos pensando en los errores que podemos haber cometido en un momento determinado. Pero cuando vamos al trono de la gracia allí en el trono de la gracia recibimos lo que no nos merecemos y eso es lo que significa gracia, favor no merecido. El libro de Efesios el apóstol Pablo hablando dice que por gracia soy salvo y esto no de nosotros pues es don de Dios. ¿Qué quiere decir entonces? Que yo me debo acercar confiadamente a ese Dios todo misericordioso. Fíjese que no me castiga como yo merezco. No, no me castiga como yo merezco y me da lo que no me he ganado. Gracia y misericordia. Cuando vamos al trono de la gracia allí vamos a encontrar gracia y misericordia. Vamos a encontrar perdón por los pecados cometidos. Vamos a encontrar perdón por aquellos que pudimos haber hecho que a él le desagradó. Y si nos humillamos vamos a tener la victoria. Eso es lo que Abacú quería. Abacú quería que este pueblo entendiera que si seguía caminando en la ruta que iba el juicio era inminente. Jeremías también se lo dio pero si el pueblo se humillaba Dios era capaz de perdonarlo y pasar por alto y este cautiverio de 70 años no hubiera llegado. Pero llegó el momento que el pueblo no hizo caso a la voz de sus profetas. No hizo caso al mensaje parecido al día que vivimos hoy. La iglesia sigue proclamando este mensaje. La iglesia sigue anunciando que Cristo viene. La iglesia sigue diciéndole a las vidas que solamente a través de Cristo hay salvación y vida eterna. Sin embargo hay personas que no quieren escuchar ese mensaje que se molestan cuando escuchan el mensaje se molestan cuando escuchan hablar de Jesús pero quiero decirte algo seguiremos anunciando el mismo mensaje Cristo salva Cristo viene Cristo es el único que te puede cambiar el único que puede cambiar al ser humano la conducta del ser humano es el Cristo maravilloso. Cuando el hombre y la mujer reconocen su pecado se humillan y se rinden a los pies del Señor aviva tu obra en medio de los tiempos te invito en esta corta reflexión a que te unas conmigo orar para que venga ese avivamiento Abacuc quería que la obra fuera avivada Abacuc quería que el pueblo se diera cuenta de su error Abacuc quería una intervención directa del Espíritu Santo y a lo largo de la historia vemos como el Espíritu Santo ha intervenido en distintas épocas en distintos tiempos Amén y la iglesia ha avanzado ha llegado a tierra territorios pueblo Amén podemos ver la historia de como la iglesia ha entrado a tantos lugares y donde quiera que la iglesia ha llegado bajo la unción del Espíritu Santo familias han sido transformadas pueblos han sido cambiados Amén Gloria al Señor naciones completas han sido transformadas bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová de eso es lo que hablaba Abacuc Abacuc quería una intervención directa del Espíritu Santo y yo me atrevo a decir que en este tiempo final se hace necesario que el Espíritu Santo vuelva a intervenir y avive nuestras vidas para que comencemos a buscar a Dios en espíritu y en verdad para que comencemos a buscar a Dios como Él quiere que le busquemos que comencemos a hacer el trabajo del Señor en todas las facetas y en todas las áreas el que enseña a educar el que es maestro enseñar la palabra el que es predicador a predicar el que es misionero a correr por las naciones alcanzando vida el evangelista a llevar este mensaje de salvación y cada uno en la misión que Dios le ha dado en el llamado que Dios le ha dado el que sabe servir el que le gusta servir que siga sirviendo amén gloria al Señor pero en cada área donde nos vamos destacando nosotros todos como un cuerpo componemos lo que es la obra del Señor y esa obra tiene que ser avivada por el poder del Espíritu Santo para que sea efectiva y al final de los días veamos el resultado que deseamos un país una nación un pueblo rendido a los pies de Jesucristo Señor te doy gracias en esta noche en esta tarde por la oportunidad que me da de reflexionar y utilizar esta porción bíblica para presentar el tema de este canal semanalmente estaremos reflexionando y trayendo una palabra y cuando tú nos lo permitas traeremos material personal gente preparada para traer conferencias para traer temas de interés a cada uno de los hermanos y amigos que constantemente nos sintoniza aviva tu obra en medio de los tiempos Señor aquel que está frío aquel que está retraído aquel que está retirado aquel que está claudicando en dos pensamientos te pido que ahora a través de la persona del Espíritu Santo sea tú tocando y que cada uno se sacuda y se dé cuenta amén que por el camino que va no es el correcto arrepentido y convertido para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio Señor necesitamos la intervención de tu Espíritu Santo tu Espíritu Santo es el que convence de pecado tu Espíritu Santo es el que hace amén es el que hasta hoy ha impulsado la obra para que llegue a donde ha llegado pero necesitamos en este último tiempo que tú avives tu obra para que podamos hacer lo que tú quieres que se haga a favor de las vidas que se pierden Señor te doy gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de reflexionar amén que esta palabra fluya y corra y llegue a muchas vidas que podamos recibir llamadas aquellos que quieran comunicarse con este servidor que puedan llamar al 787-627-5616 y con mucho gusto oramos con mucho gusto los entregamos al Señor aquel que está viendo el programa y desea darle su corazón al Señor repite esta oración conmigo Señor te pido perdón por todos mis pecados creo en mi corazón te confieso con mis labios con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación Señor te pido perdón te pido que envíes tu Espíritu Santo para que tu Espíritu Santo me ayude a llegar a la meta y todos tenemos una meta es llegar al cielo y poder vivir eternamente contigo Padre yo te pido por cada vida que en esta hora ha hecho esta oración que seas tú perdonando que seas tú limpiando a través de tu sangre y sobre todo Padre amado que la persona del Espíritu Santo para acleto divino le ayude a seguir hacia adelante sin retroceder Señor que a través de tu Espíritu Santo tú anime tú levante Padre amado revelale tu palabra ilumínalo para que cada uno pueda comprender la Escritura y sobre todo puedan afirmarse sobre la roca inconmovible que es Cristo Jesús Señor nuestro gracias Señor en esta tarde por esta bendición maravillosa la próxima semana estaremos presentando un tema adicional y así seguiremos compartiendo estén pendientes a nuestro canal de YouTube porque no solamente este servidor estará presentando programación sino que ya hay varios hermanos que están motivados y quieren también traer su testimonio quieren también predicar la palabra y de eso se trata vamos a llenar con la ayuda de Dios las redes de este poderoso mensaje y que cada vida que escuche esta palabra pueda estar en posición de tomar una decisión recibir a Cristo como único y exclusivo salvador Dios te guarde Dios te bendiga el Pastor Julio con ustedes Dios le guarde Dios te bendiga 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 Dios te bendiga